Por el rumbo de Tetela Señores traigo el corrido Del rancho de Amacahuite Oigan lo que ha sucedido Murieron dos gallos finos Por eso hice este corrido Moisés Cantrejo fue amigo Muchos lo recordarán En el día en que lo mataron Ahí les dio a demostrar Que él era un gallo jugado Pero ahí fue su final Diecinueve de septiembre Del año noventa y dos A una tienda muy llegaban Así es como supe yo Pero unos cuates tomaban Y uno de ellos lo invitó Te tomas una cerveza Así le dijo Domingo Moisés contesta sereno Las gracias te doy amigo Ya sabes que yo no tomo Y eso molesto a domingo Disparándole al momento Lo que hago es como un recuerdo De parte de tus hermanos De parte de tus hermanos Tus padres por ti están tristes Y juntos te recordarán Que Dios te guarde en la gloria Y que te haya perdonando Y que te haya perdonado Señores yo me despido Dispensen lo más probado De Francisco me despido Y también de sus hermanos Radican en California En el lado americano Las gracias te doy amigos Yo Yo Ly